Villarrubia de los Ojos La verdad, ninguno. Simplemente su nacimiento ya fue grande y luego ya lo único es seguir aportándole más humedad, más agua y algún aporte de nutrientes. Cientos de asistentes pudieron degustar las gachas, pisto o migas para más de 500 personas en un municipio donde la tradición está siempre presente. Somos un pueblo cercano, que somos un pueblo hospitalario y estos momentos es donde realmente se ve esa esencia de las fiestas y de las ferias de nuestra localidad de Villarrubia de los Ojos. Coincidiendo con la festividad de Santa María de la Cabeza, la hermandad de San Isidro lleva 36 años organizando este día para los villarrubieros y todo aquel que quiera acercarse. A las seis de la mañana ya estábamos acoplando en la Plaza de la Constitución los remorques y acoplando nuestra bodega, que prácticamente es una bodega de otras veces, una moledora de manu y una prensa de manu. Las fiestas continúan hasta el próximo jueves con multitud de actividades como el concierto de la Guardia, baile del Bermud, espectáculo ecuestre, baile popular el miércoles donde la recaudación se destinará a las asociaciones de carácter social de Villarrubia o la quema de fuegos artificiales como fin de fiestas.